¿Cuál es el argumento de esta historia del pirata Ernesto Sacromonte? El argumento es su vivencia. A raíz de un pasado un poco trágico, se hizo la mar, se convirtió en capinta en pirata, y es contratado por Carlo Colucci, que es un comerciante veneciano, y a raíz de ahí se desencadenan una serie de historias, un pasado que le sobreviene, una conjura a liberar a una esclava propiedad del duque de Alcoza, en fin, una serie de aventuras que le llevan a hacer una serie de viajes, y eso es un poco la trama, todo el marcado en la Sevilla del siglo XVI. ¿Y dónde surge esta inspiración para crear esta ficción histórica? Pues surge en Sevilla, en las calles de Sevilla. A mí siempre me ha gustado hacer relato corto, hacer relato de fantasía, pero a raíz de estar en Sevilla, de conocer Sevilla, surgió un poco toda lo que es la inspiración, comenzó a forjarse la idea, comenzó a forjarse el personaje en mi cabeza, en principio fueron una serie de relatos cortos, pero la fuerza del personaje me pedía ir a más, me pedía una historia grande, otros personajes que también se incluyeron en la historia, en fin, pero todo viene dado a raíz de conocer Sevilla y sus encantos. ¿Qué es el concurso Autores Tagus y por qué decidiste participar en él? El concurso Autores Tagus es una iniciativa que ha puesto en marcha el sello editorial Tagus, junto con Casa del Libro, en el que un poco autores noveles que no son conocidos, presentan sus libros y requiere para ganar el apoyo de la gente. Cuanto más votos tenga la novela a través de Facebook, mejor, porque el que gana es el que obtiene más número de votos. Entonces, bueno, ¿qué repercusión tendría? Ganar el concurso significaría tener una publicidad y una promoción en los medios, en especial en Casa del Libro, que está completamente fuera del alcance de lo que es hoy en día un autor novel. ¿Qué significaría dar un paso de gigante en una carrera literaria? ¿Y cuál es la aceptación actual que tiene tu novela en el concurso? Pues de momento está siendo bastante buena. Vamos terceros, hay poco margen de diferencia con el primer puesto y sí que se está abriendo ya una brecha importante con lo que es a partir del quinto clasificado. Ahora mismo hay cuatro novelas que están, digamos, pujando por el primer puesto y yo creo que ahora mismo la aceptación de mi novela en particular está siendo bastante buena. Por eso quiero también pedir un poco que la gente de Castilla y la Mancha apoye mi novela, que se llama Te juro lealtad, la leyenda de Ernesto Sacromonte y bueno, que entren un poco en, o bien en el perfil de Facebook de la novela, que es la página de sernesto.sacromonte, o bien directamente que entren en la aplicación de Tagus, que es fácil simplemente clicar en Operación Tagus y ahí pues seguir los pasos, votar una obra y votar la mía, te juro lealtad. O algunas puertas que yo pensaba que no las íbamos a poder abrir. Ahora mismo tu novela está editada solamente en formato digital, ¿te gustaría alguna vez verla en papel? Sí, por supuesto, yo creo que es el sueño de todo escritor, ver su novela en el estante de alguna librería, sí, sí, claro. Sería un sueño y por eso ganar el concurso, ganar el concurso no significa automáticamente publicarla en papel, pero es tener muchísimas papeletas para hacerlo. Pues nada, simplemente pedir a toda Castilla y la Mancha y en general a toda la gente que le guste este tipo de novela, la afición histórica, que se anime a votar, que puede hacerlo todos los días hasta el 16 de noviembre, que un voto puede que no signifique nada, pero puede marcar la diferencia, entonces, bueno, animar a que la gente me vote y me apoye, que entre, ya digo, o bien en la página de la novela, ernesto.sacromonte, y ahí siguen los pasos, o bien directamente a la aplicación de Tagus, a través de su página, en Operación Tagus, y ahí busca mi novela y la vote. Se me enseguida, estamos al mismo tercero, o sea que se me enseguida.